Este fin de semana, ustedes saben que se hizo viral el supuesto secuestro de una menor de edad en la provincia de Hermanas Mirabal. Fue muy conocido este caso a nivel nacional y más la persona por lo que había sucedido, todo el mundo se sumó, me acuerdo como ahora que nos enviaron una imagen para poder publicarla, de la joven que había desaparecido porque fue secuestrada por personas, estaban montadas en su bicicleta y la montaron a ella en algún vehículo. La raptaron y luego llamaron a sus padres pidiéndoles una suma grande de dinero. Eso fue lo que inició, que muchas personas se activaran, que las redes sociales se activaran, pero pasa que luego que ella se entrega surgen los rumores en las redes sociales de que era supuestamente, y dijo el Ministerio Público en el listing diario, que era un autosecuestro, un supuesto autosecuestro donde estaba involucrada ese tipo de personas y que todo el mundo estaba en la calle, todo el mundo estaba preocupado porque pensaron que en verdad era un secuestro, un verdadero secuestro. Pero no fue así. Supuestamente en el listing diario que publicó lo que el Ministerio Público alega, el Ministerio Público alega de que supuestamente no fue que ella se encontrara, sino que se planificó entre ellos para que fuera un autosecuestro. Bueno, ¿qué pasó? Llegó una nota de voz de una persona que supuestamente se había recogido, que era el novio de la muchacha y que supuestamente era por un carro. Entonces el joven que se presenta ahora en la fotografía, esa foto andaba en las redes sociales regadas, de que supuestamente él era novio de la muchacha y que él tenía una deuda de un vehículo. Eso es lo que se rumoraba. Cuando se confirmó, luego que no. El sábado salió Santiago Matías con una entrevista exclusiva con el joven, donde el joven daba algunas explicaciones. Luego que vimos la entrevista exclusiva del joven, donde el joven, que yo creo que es el joven más pariguayo del mundo, tiene que ser el tipo más pariguayo del mundo, porque un joven que sea el más pariguayo del mundo, según la historia que él cuenta, y según leí el expediente, donde él da su declaratoria para el Ministerio Público, él alega todo lo que hizo ella para involucrarlo. O sea, que una niña, a ti manganzonazo, porque tengo que decirle manganzonazo, que es uno también del programa, porque él seca en otra provincia, se dejó involucrar de ella. O sea, yo, cuando vi eso, bueno, el tipo, ¿qué es yo? En cierto modo, hasta me siento mal por él, porque es que el muchacho se nota tan sano. O sea, no se ve que no es un tipo, tú sabes, malo, porque, pero viejo, tú eres un adulto, ¿cómo tú te vas a dejar involucrar de una persona menor de edad? Luego de que sucediera eso, vi un escrito del abogado de la menor, donde dice que el Ministerio Público solamente tiene de prueba al joven, solamente tiene de prueba al joven. Y al tener al joven solamente como prueba, se quejan los familiares de la menor, porque le están creyendo todo lo que dice el joven y que supuestamente no sucedió así porque la responsabilidad debe caer sobre él como, como, como la persona adulta que alquiló el vehículo, que pagó a la persona, que se, que se organizó y todo. Miren, yo sigo pensando que para mí ese tipo es un parigüello grande. Le voy a explicar el por qué. ¿Cómo es posible que usted primero se deje involucrar de la menor? No obstante eso, para que la menor que supuestamente, escuché por ahí, era novia de él, que eso es falso, de que ellos nunca fueron novios, que sí, que hay personas que confirman que ellos sí tuvieron una relación, ellos dos, supuestamente. El joven tiene que tener algo claro. A veces, sea por coro, por dinero, por lo que sea, hay que analizar y pensar bien las consecuencias. Porque eso que ellos hicieron con esa familia, que yo estoy viendo a la familia como tratando de tapar todo, como que hay muchas cosas, pero con el momento que estaban buscándola, pedían los apoyos de los medios. Entendemos el dolor suyo y queremos que se alcance a vertirlo de los medios. Pero fuera bueno que usted explicara alguna cosa que hay gente que se cuestionan, de los padres, pero este muchacho cogió ese gancho por una menor. Está feo para la foto del muchacho, pero feo, 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 feo. Porque es que viene para él cárcel solamente por involucrarse en eso. Hijo, pero usa el cerebro. Y óyeme, yo te voy a decir algo. Un hombre que hace eso, puede ser que lo haga por dinero. Pero el tipo que lo haga por dinero tiene que ser un tigre. Un tigre de verdad. Y el tipo no se ve un tigre. Se ve muy sano el muchacho. Yo creo, y para mí, que él está enamorado de la muchacha, de la menor. Lo que pasa es que no puede aceptar, no lo admite. ¿Tú entiendes, flaco? Él está enamorado de la menor por el mondongo, por el mondongo. El tipo está enamorado de la menor por el mondongo. Como decimos en los barrios. Esa cotorra que él está dando, diga que fue por el dinero, diga que ya lo involucró y eso, que él siempre iba a su casa. Un tipo, un adulto con la menor. Un tipo, lógico, tiene que ser que el tipo para mí estaba enamorándola. Ah, no, que no puede tener amigos. Puede tener amigos, pero a ese punto, a ese punto, de que está involucrado, tiene que ser que el tipo está enamorado de ella todavía y que él hace todo lo que ella le diga. La única lógica que yo le encuentro que ese tipo hiciera eso es que él está enamorado de ella todavía. No tiene nada que ver con dinero. No tiene nada que ver con manipulación. Es porque usted está enamorado de la muchacha. Y para no decirle que no, tú eres el tipo de hombre, a lo que yo veo, que hace todo lo que sea por ella. ¿Por qué no tiene lógica que tú dijeras que hiciera tanta, una película tan grande por eso? Yo como que no le encuentro flaco como lógica a eso. Tú me puedes decir a mí, no, yo tengo una deuda y yo junto con ella me coordiné. Pero hay alguien que te diga a ti que para llevar a cenar a una novia supuestamente, alta vista, en un helicóptero y eso, y comprar un Apple Watch, un disparate. ¿Dónde es que tú tienes cerebro? No tiene que ser un disparate pensar eso. O que usted está enamorado de la muchacha y la muchacha parece ser que lo usa. Eso pasa. Flaco, ¿tú no has pensado con esa cosa? Que esa muchacha, hay tigres, hay tigres que enamoran muchachitas, que ven bien, y la muchachita sabe que no le va a dar ni un beso al tipo, ni un piquito le va a dar. Y lo ponen a semandado, no vaina, todo, de mojiganga, le piden dinero, y el tipo enamorado ahí, esperando un chance, una oportunidad. Eso pasa. Eso pasa. A todo no puedo pasar. A mí me puedo pasar. A todo no puedo pasar. Pero es que no tiene lógica que una gente haga tanto por sabi a partir, sabiendo, perdón, lo que ella le está diciendo que para qué es. Pues si fuera que tú me dijeras a mí que fue una cirugía, se va a morir, fulano de tal, se va a morir. No es por eso. Tiene que ser, la única lógica tiene que ser el que él te ha enamorado de ella. Como dicen los dominicanos, por el mondongo. Tiene que ser eso. El te ha enamorado de ella, como dicen los dominicanos, por el mondongo. Entonces, yo además vi la, como lo, como lo, como lo contó él. No sé si el Ministerio Público por ese menor la considera más, pero ella todavía no ha hablado, creo yo. Y si ha hablado, fuera bueno ver qué dice ella, dónde está, en qué posición se encuentra ahí en decir qué ella va a hacer. Qué ella va a hacer. Entonces, o qué ella hizo. Entonces, yo entiendo lo de qué menor, cuidar la identidad y todo, pero fuera bueno que el Ministerio Público le explicara a la gente qué pasó, por qué tomó la decisión de que ella se aislara de las demás si es que ella iba a hacer algo. Entonces, yo le pregunto, ¿va a hacer algo? ¿O va a comunicarse con los demás? ¿O los demás van a comunicar con ella para poder manipularla? Digo yo. Pero no lo encuentro lógica. Yo no lo encuentro lógica. Nada. El Parigüayo de Sancedo ahora es famoso. Salieron a los pocas. Ahora falta como que pongan no free promo. Bien. En el bien. Otro influencer de Macorí. Venga, por Macorí como que hay mucho influencer. Esto es lo que traba la ciudad como influencer improvisado del mundo. Como más de influencia improvisado del mundo tiene que ser una cosa así que Macorí la ciudad. Vámonos a cortes vamos a cortes musicales. El top five de la semana pasada todavía no hemos puesto el nuevo y más música. porque como yo estoy solo ustedes saben que ahorita volvemos de nuevo después de todas las músicas que pongamos y el top five y venimos más con más comentarios.